Bueno, y aquí estamos con Liliana Villo. Hola, Norma. Buenos días, Lili. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Contenta de estar acá con una nueva propuesta. ¿Te gustó? Un chalequito reversible. Me encanta. Está hermosísimo. Me encanta. Redulce. En este caso, como vos me preguntabas, está con... Para una nena con la combinación de las flores. Tal cual. Pero bueno, si le ponen un celeste adentro, ya es un varoncito. Ya es un varón, por supuesto. Sí, lindísimo. Y después, obviamente, podés los detalles de los bolsillos, ¿viste? Lo haces más varón si quizás le pones una tapita en los bolsillos. Sí, sí, lindísimo. Y aparte el polar, ¿qué es? Ay, es tan noble. Noble. Se seca rápido, no se arruga. Tal cual. Te escuchamos, Lili. Gracias, Norma. Bueno, ¿qué tal, señores? Es un chaleco reversible, bien les dijo Norma. Y bueno, lo trabajamos en polar y también en frisa. Ustedes verán con qué quieren combinarlo. Si también pueden hacerlo polar y cordero, si desean. Eso ustedes verán. El género que tengan son retazos de tela para los niños, así que podemos utilizar todo lo que tenemos. Yo, como siempre, las quiero ayudar con el molde. Entonces, les aconsejo que un molde de una prenda más holgada, de un buzo, es ideal. Si tienen los buzos de niños, en cuanto a las progresión, a acuerdo a la edad que tengan los chicos, podemos hacerlo. Ustedes verán, yo lo que hice en una sola pieza tener este chaleco, para que sea más fácil todavía. Como es reversible, sí, van a trabajar más rápido. La línea de puntos indica tela doble. Y ustedes verán que tienen el mismo escote de espalda que tendrían si fuese para un buzo que se le coloca al rib. No, tenemos que subirlo, ¿sí? Porque el rib está más cavado para eso, para la altura del rib. Los hombros tienen que ser más cortos, que no sean tan largos como la de un buzo. Entonces, calculen un chaleco, van a medirle a la criatura, sí, la media de hombro. Las sisas tienen que ser más cavadas y más, o sea, que estén más alargadas. ¿Por qué? Porque, obviamente, necesitamos que sea cómodo el chaleco, ¿sí? Es una prenda sin mangas. Esto sería, si yo lo dejo hasta acá, la espalda. Entonces, ustedes, si tienen el delantero, ¿qué pueden hacer? Pegarlo con cinta, ya en un solo molde tendríamos la pieza delantera. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Cavar el escote delantero, dejar el margen, sí, para la colocación de broches o botones, como en este caso. Y como yo siempre les digo, que en las telas de punto no cavamos la sisa, salvo en una prenda sin mangas, como en este caso el chaleco, sí, debemos cavar la sisa delantera. Acá se puede ver el escote delantero y el cruce para los botones. Yo les aconsejo de 2 a 3 centímetros para que trabajen cómodas. Entonces, van a cortar así la pieza en polar, tela doble. Les vuelvo a decir, y la pieza que ustedes dependen, el material que quieran utilizar para hacerlo reversible. ¿Qué más necesito? La capucha. La capucha, lo que tienen que tener en cuenta, la parte más baja es la que corresponde al escote delantero y la más cavada, la que corresponde al escote de espalda. Y que sea ancha, para que sea cómoda, así que cubra, que no sean cortas. Lo feo de una capucha es cuando es corta, tiene que cubrir la cabeza. Bueno, estos son los moldes, les vuelvo a decir, en una sola pieza algo muy sencillo y vamos a comenzar con el armado. Siempre dicen, uy, un chaleco reversible, qué trabajo. No, es mucho más sencillo que hacerlo simple. Bueno, vamos a comenzar con la capucha. Miren qué fácil, ¿qué vamos a hacer? Las piezas de polar encarando los derechos las vamos a unir por el fondo de capucha. De igual modo vamos a hacer con las piezas de frisa, ¿sí? Encarando los derechos las vamos a unir por el fondo. Y luego vamos a unirlas ambas por el frente de capucha. Ustedes saben que esto se divide fondo, frente y base de capucha. Por el frente de capucha las unimos encarando los derechos. Ahora la doy vuelta y vamos a hacer el pespunte. Miren qué sencillo. Ustedes van a ver las telas que quieran utilizar, les vuelvo a decir. No trabajen con polar de los dos lados porque va a ser muy grueso, salvo, salvo que trabajen con polar camisero, que es el finito. Sí, ese sí les aconsejo si quieren hacer algo bien abrigado. Bueno, una vez que la damos vuelta, ustedes van a pespuntear el contorno del frente. Pero ustedes verán, pueden hacerlo a pie de máquina, un centímetro o a dos, si quieren pasar un cordón. Porque también podría ser de colocar un ojalillo, hacer un ojal y pasar el cordón. Pueden dejar también el vivo, como hice en el terminado, un pequeño vivo en los bordes y ahí van a pespuntear. Miren qué fácil. Así vamos a pespuntear el frente de capucha. Una vez que tenemos la capucha preparada, ahora sí les voy a mostrar cómo es la pieza. Yo acá la dejo preparada para después colocarla. Ahí está. Vamos a la pieza. Acá tengo la pieza en polar entera para que ustedes puedan ver. Una sola pieza. Tengo la espalda y las delanteras. ¿Qué debemos hacer como primer paso? El piquete en la mitad del escote de espalda y el piquete en la mitad de la base de espalda. ¿Sí? Fundamental para que podamos trabajar cómodas. Entonces, encarando los derechos, vamos a coser los hombros. Unimos hombro de espalda con la delantera. No hace falta, en este caso, hacer una prenda reversible que coloquemos la tira de refuerzo. Ahora sí voy a ir a utilizar nuestra máquina de coser Hanome. Y van a ver que lo podemos hacer tanto con recta como con overlo. ¿Por qué? Porque es reversible. Entonces, así vamos a unir. Vamos a utilizar nuestra máquina. Y unimos hombros. Hombros. Ahí está. Miren qué sencillo. Practiquísimo. Ustedes vieron, no hace ruido. Es silencioso. Es muy suave. Yo se las aconsejo. Y así unimos ambos hombros. Una vez que ya tienen los dos hombros cerrados, de la misma manera vamos a preparar el otro género que ustedes hayan elegido. Entonces, abrimos así y en este paso vamos a colocar, para que sea bien sencillo a ustedes, que no se les corra y que puedan buscar los centros, vamos a coser la capucha. ¿Qué tenemos que hacer? Tomamos la capucha, acomodamos bien acá, que nos quede bien acomodada. Vamos a dejar dos centímetros libres y vamos a coser encarando los derechos polar con polar. Cosemos la base de capucha al escote, tanto delantero como de espalda. Lo que sí tienen que tener en cuenta, fundamental, es que la mitad del escote de espalda coincida con la unión del fondo de capucha. Siempre es fundamental hacer coincidir todo. Cosemos. Y ahora, cuando ustedes tienen la otra parte ya, como en este caso armada, yo ya coloqué un bolsillo para que vean otra opción rectangular. Recién ahora encarando los derechos, Norma, mirá que fácil para que sea reversible y que la gente se asusta. Es esto, encarar, sí, colocar los centros y cerramos bordes delanteros, el contorno del escote, tanto delantero como espalda y la base. Pero ¿por dónde lo damos vuelta? Dejamos una abertura en la base, sí, de pliegue a pliegue y ahí lo damos vuelta. Terminación nos quedaría, como si ustedes pueden ver el terminado, es hacer los pespuntes. A los bordes delanteros, hacemos los pespuntes a la base y obviamente nos va a quedar la sisa sin terminar. Y me van a decir, ¿qué hacemos? Simple, un dobladillo de medio centímetro hacia el revés, superpómonos uno al otro y hacemos el pespunte. Mirá que fácil. ¿Se deja un poquito de espacio de acá? No, no, no. Simplemente doblamos una y otra y cosemos. Yo dejé el bordecito, el pie, el vivo, pero si no... Claro, hay que dejar el bordecito. Claro, si no lo pueden hacer iguales. Pero es una propuesta distinta, sí, y superabrigado. Fíjate, es coser el contorno, damos vuelta, ya tenemos el chalequito reversible. ¿Lo podemos dar vuelta, Norma? ¿Así lo ven? Obviamente hacer los ojales y coser los botones. Yo lo voy a dar vuelta así, así no perdemos tiempo, para que vean, supongamos, la nena comió un alfajor, se ensució. Hay que cambiarla. Ahí está, lo damos vuelta y ya tienen la otra opción. Hermosísimo. Sí, ahí se dio. Súper alegre. Muy simpático, muy lindo para hacerlo, para hacerlo totalmente. Sí, para hacerlo. Gracias, Lili. Bueno, a vos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Bueno, y ahora continuamos con Adriana D'Adamo y hace pintura sobre una cartera de cuero. Bueno, ellos quieren verlo, y ahora el primero. Gracias. Bye. Misión. Gracias por ver el video.